Lala Lisa, primer solista prácticamente de Corea en ganar este galardón BTS de las 6 nominaciones ganó mejor grupo del año Seventeen fue la gran sorpresa Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más Para quienes no me conocen, mi nombre es Luis Basauri Y pues el día 28 de agosto del 2022 se llevó a cabo la premiación de los MTV Video Music Award 2022 Y aquí el género que nos dio la sorpresa fue el K-Pop Ya que fue nominado 12 veces y se llevó 4 galardones de este Moon Person Sus representantes, ¿quiénes fueron? BTS, Blackpink y quien nos dio la sorpresa fue Seventeen Este grupo pues que también quiere internacionalizarse BTS tuvo 6 nominaciones Mejor grupo del año Mejor video del K-Pop por Jet2Con Mejor presentación en el metaverso en Minecraft Mejores efectos visuales por My Universe junto a Coldplay Mejor coreografía con Permission to Dance Mejor canción del verano por Left and Right de Jungkook y Charlie Park También pues Seventeen se llevó 3 nominaciones y estas fueron Mejor performance de la serie Push MTV con Broad With You Mejor video de K-Pop por Hot Mejor artista nuevo Las infaltables chicas coreanas que son Blackpink Pues las negro-rosa también fueron nominadas 3 veces Las nominaciones fueron a Mejor Grupo del Año Mejor performance Metaverse con Pub Moviline Y Mejor video del K-Pop por Lala Lisa Así es, con Lisa como solista Pues las Boy Band como BTS y Seventeen No tenemos mucho que hablar Ya que ellos no se hicieron presentes en estas premiaciones Lo único que podemos decir es que BTS de las 6 nominaciones Ganó la nominación a Mejor Grupo del Año Y con esto se estaría convirtiendo Si mal no me equivoco Pues en el primer grupo en obtener tantas nominaciones En esta categoría por parte de Seventeen Fue la gran sorpresa No se presentó igualmente Pero ganó la nominación a Mejor performance de la serie Push MTV Este grupo consta con 13 integrantes Y estarían pues obteniendo su primer galardón En esta premiación de MTV Ahora por parte de las que sí se hicieron presentes Que fueron Blackpink Pues ellas recibieron su primer galardón Su primer Moon Person Aunque esta premiación a Mejor performance Metaverso Pub Mobile Line No fue televisado a nivel Latinoamérica Pero sí, aquí les estoy compartiendo algunas imágenes Obteniendo este galardón Right here Right here Thank you Gracias por ver el video ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Digo el primer porque de las tres nominaciones ganaron dos y el segundo fue mejor video de K-Pop. Y la sorpresa también fue porque premiaron a Lala Lisa que fue pues un solo que hizo Lisa y ella se estaría convirtiendo así en la primera chica, la primer solista prácticamente de Corea en ganar este galardón. Una de las anécdotas que pasó fue precisamente que ella habló en tres idiomas, si no me estoy equivocando, el primer idioma fue el inglés, también fue el tailandés porque ella es tailandesa y el coreano. Gracias por ver el video. No fue el único motivo, ellas también pisaron escenario para dar pase a la cantante Anita que precisamente ganó también un galardón a Mejor Latino por su canción también Empolver. Gracias. 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 Así que esto fue todo lo que quise compartir contigo. Espero te haya gustado y no olvides de compartir este video, de darle un like, de seguirme en mis redes sociales que me encuentran como luisbasauri21. Ahora sí, nos estamos viendo hasta el siguiente video. Gracias.